Ya wey, quítate esa madre, todavía no has entendido que esa cosa me da miedo Pero ¿por qué le tienes miedo, compa? Wey, una pregunta ¿Qué es esa p*** que se escucha toda c***a? No, otra vez esa p*** música toda c***a Ya quítela Chicos, recuerden que me pueden apoyar, hermanos, en la tienda de objetos Abajo dice Apoyo a un creador, ahí escriben Elbux, E-L-B-U-X Después le dan Aceptar, compitas, y esta ayer me estarían apoyando ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos, hermanos, a un nuevo video, compas El día de hoy les traigo un nuevo troleo, compas Me gusta jugar sucio ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues bueno, vamos a hacer algo bastante divertido Vamos a trolear a Ángel Gamer, compas Ahora mismo, chicos, cabe recalcar, como en todos los videos siempre empiezo muteado Pero lo vamos a trolear, amigos, con el gesto de Coco ¿Ok, amigos? Ahí está la mamá Coco, ahí está Coco Recuérdame Amigos, el buen Ángel Gamer se acaba de ir al baño Entonces vamos a trolearlo Ya saben que a Ángel Gamer, pues bueno, no le gustan este tipo de canciones Y vamos a ver su reacción cuando escuche estas hermosas cuerdas tocar una melodía Hola, mi Ángel Gamer 31 7777 ¿Cómo andas, compa? ¿Todo bien o qué? Muy bien, ¿y tú? Pues bastante fresco, honestamente, ¿qué tal? ¿Te gusta mi skin o qué? Está toda fea, quítatela, porque me recuerda a mi visagüeta, güey No debes resistir, amigo Bro, pero ¿cómo va a estar fea? ¿No ves su hermosa sonrisa? ¿No ves su hermosa nariz que tiene? Ve, ve nomás, a ver si le puedo ver Uy, yo no puedo ¿No estás viendo, compa, que tiene una hermosa nariz, Bruce? No, qué buena nariz Tiene más fea nariz que el caldo de pollo, güey Está toda fea Pero yo creo que tiene mejor nariz que la tuya Nah, la mía está operada, güey Y esa mira, está culo Con un puñetazo con el pico Hasta se la vuelva a acomodar, güey Aguasec, porque si no Imagínate que estás Imagínate que te levantas a recoger El jabón del baño Y de pronto está la abuelita ahí Tínguele, te picotea el t... No, pues me cago Bueno, a ver, Ángel Pues, hermanito A ver, hace muchísimo tiempo Que no nos metíamos a jugar una partida Aquí en laboratorio de batalla ¿Qué pasa, compa? ¿Me extrañas? ¿Me echas de menos o no? Nah, güey Pues porque siempre te estoy jodiendo En las mañanas ¿Cuál en las mañanas? Más bien en las madrugadas, amigos Fuera de bromas Estamos... O sea, literalmente son las 4 de la mañana Y el ángel dice Oh, bro 4 de la mañana Perfecto para llamar al Bux en Instagram Sí, en los 3 de la mañana Pues es perfecto Ya, güey Quítate esa madre Todavía no has entendido Que esa cosa me da miedo ¿Pero por qué le tienes miedo, compa? Pues imagínate que vas así Caminando Todo a gusto Después ves esa p... Ahí mismo te mueres, güey ¡Pú! Eso suena feo ¿Ya viste lo que tengo en el brazo? A ver ¿Qué tienes en el brazo? Pues mira, mira ahí Mierda Tienes mierda, güey ¡Oh! ¿Qué hago? Ya viste Tengo el volcán De la temporada 8 De Fortnite ¡Ja, ja, ja! ¡Me cincuenta! Ya quítate esa basura, güey ¡Aaah! Ok, amigos Me acabo de mutear Ahora mismo, pues bueno Pues como se darán cuenta, chicos Pues hay neblina Entonces Eso lo vamos a aprovechar, compas Porque Pues Ángel Gamed está jugando Creo que en Xbox Y bueno, pues Él tiene las sombras Por lo cual Me ve incluso menos Entonces yo me voy a acercar un poquito Para que pueda escuchar la música Y vamos a ver su reacción, ¿ok? ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! A ver, Ángel Compita A ver ¿Dónde estás? ¿Qué andas haciendo? No, m... Güey, ¿a dónde estás? Es que no te encuentro Sí, por en albercas Creo que tú te fuiste a la autoridad, ¿no? Sí, ando Ando en la autoridad Güey, una pregunta ¿Qué es esa p*** que se escucha toda culera? Güey ¿No es por la nueva p*** actualización Toda c*** que trajeron los fantasmas Que huelen a c***? Dame, güey, ven Oye, oye, oye De pura casualidad ¿No escuchaste la guitarra del... A ver, ¿qué pasó, Ángel Comba? A ver, ¿qué es lo que escuchaste? Es que sí, escuché una p*** guitarra toda culera Tocando por atrás mío Creo que era por la nueva p*** actualización Toda culera Ah, pues a la mejor, no sé ¿Qué? ¿A ti no te gusta ese tipo de música o qué? No, pues a mí me gusta renguetón No, m... A ver, ¿qué música te gusta? La de Gene Balvin No, 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 ángel, no me digas por favor que te gusta Jesús Balvin A ver, ángel, ángel, o sea, tú sabes que el Jesús Balvin, el chuchín Balvin va a hacer un concierto aquí en Fortnite No, neta, lo voy a ver, voy a ser primer fan y le voy a lanzar corazones, así, sí le voy a lanzar pinchin, pinchin, pinchin de corazoncitos Pero, a ver, compa, eso no son corazones, ¿qué onda? Es que, güey, me hackearon mi cuenta, güey, y allí está mi ala de corazoncitos Pobre hombre A ver, ángel, bueno, ¿qué quieres hacer el día de hoy, amigo? ¿Quieres aventarte un 1v1 o qué? Güey, mejor me aviento un pbp. Si yo te gano, me das un skin, si yo pierdo, te bailo un tiktok sabroso, ¿qué dices? No, hombre, compa, si siempre termino matando, ángel Nah, eres un pobre bot, güey Mira, 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 mira cómo edito ¿Ya viste? Se edita mejor que buga ¿Qué vas a editar mejor que buga, compa? Mira, mira Pero, ángel, ángel, compita A ver, ángel, ángel, mira, vamos a hacer una cosa ¿Qué te parece, bro, si hacemos lo siguiente? Yo hago un baile y después tú haces otro baile, ¿ok? Va a ser un 1v1, pero de bailes Pero, güey, soy pobre A ver, ángel, hermano, van a hacer bailes que yo sé que tú tienes A ver, ángel, ahí va, 1, 2, 3 Ay, perro, ya viste, ya viste, ya viste cómo sí lo tienes A ver, ahora vamos a hacer uno un poquito más difícil Qué pedo, ese no lo tengo Bro, pero a ver, no es necesario tener el baile para eso Vea, yo también lo tengo Por dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Pe**o, pensabas que yo no lo tenía Y mira si lo tengo Eres la c**a, mijo A ver, ok, ángel, ¿estás listo para el siguiente? A ver Ok, 1, 2 No, m*****o, güey, quítate esa basura Eso es una mierda de baile Ese ni se llama baile Ese se llama cagada de Fortnite Ya quítatelo, eh Ya sabes que odio t***o, t***o, que eso es la más cagada Lo odio, lo odio, lo odio Espero que te lo metas en tu c***o cabeza Pero por qué, por qué no te gusta t***o, que a mí me encanta t***o Porque t***o es para niños ratas, para niñas Y yo no soy niña, yo soy un macho pecho peludo ¿Eh? Yo tengo que ver re tu c***o Es mi ídolo a la c***o No, no, ¿qué acabas de decir? Es un poeta A ver, bueno, Ángel, ya está, amigo, ya está, amigo Ganaste tú el 1v1 contra bailes Ok, a ver, chicos Me acabo de volver a mutear, amigos Vamos a volverle a hacer la broma otra vez De lo de la guitarrita, ¿ok? A ver, Ángel, ¿a dónde vas, compita? Pues voy a tu c***o casa toda c***o Mira ¿Que te gusta o qué? Tu casa toda c***o Mira, ¿quieres ver un truco? ¿Quieres ver un truco? Ven, mira A ver Ven, 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 mira Aparte aquí, compa Y di Viva el TikTok Viva A ver, ¿cómo que viva el TikTok? Tú dilo, tú dilo Es un truco, es un truco No lo sé, Rick Parece falso Viva TikTok No, c***o Otra vez esa c***o música Toda c***o Ya quítela C***o ¿Por qué están haciendo? Escucho c***o Músicas todas c***o Escucho Renéguen 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 Y ya escucho estas c***o Ya, ya, ya Ya sé, ya Ya sé, ya sé Pero ¿por qué, Ángel? Si a mí me encanta Siento el ritmo Baila, báilale, báilale ¿Yo qué voy a sentir el ritmo? Si no siento el ritmo El Renéguen Renéguen ¿Cómo voy a escuchar Esas c***o músicas? La bailan los tipos De la cantina, güey Yo no escucho puras m***as A ver, Ángel Entiende, compa Que hasta que tú no bailes La canción No se va a callar Esta madre Ya la tengo que bailar Bien, 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 amigo Yo ni siquiera la quería bailar Porque era música de la cantina ¿Viste cómo se paró? Sí, güey ¿Qué? ¿Por qué no te gusta? Es una obra de arte Esa canción Ay, ¿qué obra de arte? ¿Qué obra de arte? Es la que tengo abajo Entre mis piernas O sea, no sé qué Está c***o Ángel, ¿qué haces, güey? Perdón Bueno, escoo Porque les iba a dar A la nada Y se le pegó a ti Güey, yo vi Ahí, ¿quién es el OBS? Que sale Cómo literalmente Apuntaste Lo vi en el video Yo lo vi, güey Porque estabas avanzando Y estabas caminando Y cuando apuntas Y caminas al mismo tiempo Es porque estás apuntando Acá Sí, güey ¿Tú crees que me vas a hacer p***o? Eso no me lo esperaba A ver, vente, compita Mira, nos vamos a meter El Juan P. Guay, nada más Spame, 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 güey Te voy a mandar un mensaje a mi cruz Porque la neta Estoy un poquito desesperado Ángel, ¿para qué le mandaría su mensaje A las 4 o 6 de la mañana? Para que escuche mi relajante voz ¿Qué onda, Ángel? Está re loco Hola, mi amor Ya sé que son las 4 de la mañana Y creo que no vas a contestar este mensaje Pero te extraño un chingo Y te quiero dar unos buenos besantes ¿Vale? Güey, bugs No dije viva TikTok Yo estoy hasta la p***a Güey, hasta se escuchó el audio Mi novia va a pensar Que estoy con mi abuelo Y va a ser un tremendo oso A ver, Ángel, 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 Ángel Dime, güey Ángel, esto es impresionante Cómo nunca ves la tienda de objetos, amigos A ver esto Ve esto, ve esto Ve a mí No, m***a ¿Qué serás tú, hijo de p***a? Espero que te mueras Ya estoy hasta la p***a Y tú, p***o, troleo Siempre me estás troleando Te digo algo Yo te voy a trolear con mi riata Yo estoy hasta la p***a Sí, güey AHHHHH AHHHHH Yo te voy a trolear con mi riata Yo te voy a trolear con mi riata